Dana Paola es una de nuestras jueces favoritas de la academia y una de nuestras protagonistas preferidas de Elite. Y a unos meses de comenzar la tercera temporada, la serie española, la también cantante, ha compartido algunas imágenes que dejaron volar la imaginación de sus millones de seguidores. Durante las últimas horas, Dana compartió una imagen que desató miles de me gustas y cientos de comparaciones con la sirenita, informó Isaac Pérez.